¿Qué onda Crack? Yo soy Jeruk y en esta ocasión pues te traigo buenas noticias. Primero que nada, se viene nuevamente un fin de semana gratis de el juego Rainbow Six Siege. Esto con motivo de los 35 años de celebración pues de Ubisoft. Y pues te traigo también algo interesante, ¿no? Un posible bug. No se ha buggeado este juego, pero casi casi. Y lo vamos a ver también a continuación. Bueno, primero vamos con los detalles de la prueba, ¿no? Que inicia el día de hoy a partir de las 7 de la mañana y estará disponible hasta el 6 de diciembre al medio... Hasta el mediodía, ¿no? Que sería del jueves al lunes. ¿Cómo está este rollo, Crack? Ok, son 4 días los que vas a tener para jugar prácticamente con este juego. Y como requisito, ahí está, ¿no? La cosa mala. Debes de tener PlayStation Plus, ¿ok? Para poderlo jugar. Ahora, te voy a mostrar cómo está este rollo del posible bug. ¿Por qué? Porque ya lo han dado anteriormente esta prueba gratuita del Rainbow. En repetidas ocasiones y puede ser incluso que ya la tengas. Si no la tienes, pues reclámala en esta ocasión porque parece que está cercana un posible bug. Y vamos a ver este bug de qué va, ¿no? De qué se trata. Miren, simplemente lo siguiente. Vamos a... Aquí como puedes ver estoy desconectado, ¿no? No tengo conexión. Acá lo voy a poner para que veas este en red y está aquí desconectado. Déjenme muevo un poco para que puedan apreciar. Ahí está, donde está desconectada esta cosa, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Así desconectado vamos a iniciar lo que es el juego, ¿ok? Este juego, pues, es la prueba que está inactiva. Ahora todavía faltan un par de horas para que esto se active. Así que vamos a ver cómo es que te va a salir después de que se termine la prueba. Ya lo probé en PlayStation 5 y es exactamente lo mismo, ¿ok? Bueno, aquí te sale el error de que no se puede conectar, ¿no? Pues, obviamente, porque estamos sin conexión. Simplemente vamos a presionar círculo. Y nos va a traer al menú principal. Sin embargo, pues, esto me sale inactivo, ¿no? Ahí me sale que no se puede. Pero tenemos lo que son arriba los agentes. Aparecen, ¿ok? Ahí están todos atacantes y defensores, como puedes ver. También nos aparece acá en el inicio lo que es el campo de maniobras. Aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos jugar lobo solitario. Vamos a ponerlo. Inicia ahí, ¿no? Un juego ya. Y empieza, ¿no? Esto me recuerda un poco al bug de este... Del Call of Duty Vanguard, ¿no? Donde podemos, este... Ahora sí que jugar un poco. Por lo menos de manera offline. Porque ahorita me voy a conectar y vas a ver algo muy, muy interesante, ¿ok? Muy, muy interesante. Bueno, vamos a quitar esto. Aparte del campo de maniobras, acá tenemos en este menú... Lo que es también la zona de aprendizaje. En partida, pues no, no, no se puede. No aparece, ¿no? Te aparece todo inactivo. Pero acá en zona de aprendizaje tienes los tutoriales, ¿no? Las barricadas, las paredes, los suelos, también lo puedes hacer. Esto es lo que se puede. Ahora, mira lo que sucede cuando vamos al menú principal y reconectamos el internet. Vas a ver cómo esto de acá de abajo se conecta y se activa todo el juego. Sin embargo, nos va a aparecer el siguiente error. Fíjate cómo se va a aparecer el menú. Pero te dice que el fin de semana gratuito de Rainbow Six Siege no está disponible de momento. Cosa que este error no te va a dar ahorita porque sí se va a activar, ¿no? Y vas a tener desde hoy hasta el lunes al mediodía para poderlo jugar. Si le das volver a intentar, va a volver a pasar lo mismo. Si le das comprar, pues no te va a funcionar. Pero allá al fondo se puede apreciar cómo está desbloqueado todo, crack. Cómo se podría jugar las partidas disponibles en online. Entonces el juego ahí está. Simplemente necesitamos ver la manera de burlar este maldito error que aparece a menú. Porque ahí al darle círculo, te manda al store y te aparece el juego, la Deluxe Edition ya instalada, ¿no? Le das círculo de nuevo y vuelve a cargar ahí todo el rollo. Y ya no te va a funcionar de momento. Entonces, ¿cómo se hace ese semi-bug? Por lo menos para poder jugar el entrenamiento y el globo solitario. Simplemente es entrar sin conexión al juego. Después presionar círculo cuando te aparezca el error. Y pues te irás al menú principal donde puedes hacer ese poquito de gameplay. Habrá que ver después del lunes a eso de la 1 a 2 de la tarde si es que se queda buggeado o no. Como te comento, ya lo han dado muchas veces esta prueba y de momento no se ha quedado buggeada. Pero en una de tantas puede hacer que suceda. Así que inténtalo, crack. Por lo menos te sugiero, si no lo habías hecho antes, que reclames la prueba. Ya sea desde tu aplicación, el celular, desde la web o desde la misma consola. Si no lo quieres descargar y probarlo ahora, no es necesario que lo hagas. Simplemente aunque no tengas plus, te sugiero que reclames la prueba para en un futuro lo pudieses intentar. No pierdes nada con agregarlo a la biblioteca. Así que pues espero que allá en Discord echemos la comenta al respecto. Busquemos hacer que este bug funcione. Sin más, pues me despido. Déjame tu poderoso like. Suscríbete al canal si eres nuevo por acá. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!